...le dio un codazo terrible, como no se puede ni imaginar a Nachi, producto del cual tuvo que ser ingresado anoche en un hospital, ha sido operado de fractura de mandíbula, de maxilar, ha perdido un diente y esta tarde noche va a ser posible que sea trasladado ya a 5.34. Qué oportuna la acción ahora del fijo de la selección española, Andrés Jiménez. ...Taracano, Valtel, Domicius, Centro para Tachenko, falta personal de Andrés Jiménez. Ha errado el primero de su sentimiento. Y ha convertido en su sentimiento. ...la lejera porque si España queda segunda, elude definitivamente a Yugoslavia y la Unión Soviética hasta que se encontraran en la final. Esta es la ventaja de que habría para este plazo. De momento vemos que Zaboni se ha aceptado y entra Tachenko en pista y consigue ganar. ...19 para Yovaita. Marcado por Chivilio. Yovaita intenta el pase a Tachenko. Ha metido la vara Romay. Los soviéticos perdiendo de más de 8 puntos. Ahora pierden de 9, ahora justo de 8. Se están rompiendo el límite ya desde hace minutos. También pierden la primera plaza en favor de los Yugoslavos. Todo lo que sea para ellos. Una derrota de 8 puntos para arriba. ...hay que asegurar estos tiros libres que podrían ser casi decisivos. Pues ha sido una lástima que el primero de Fernando Romay no haya entre 3. ...es de posesión de balón y es un problema de conseguir una canasta más. ...el... ...el...